Bueno amigos, ¿de qué auto compro? Seguramente cuando veas este vídeo ya podrás configurar el Volvo más rápido de la historia. Sí, sí, han oído bien, el Volvo más rápido de la historia, también la SUV más pequeña de la gama y el auto eléctrico de la marca sueca, con patrón chino, que quiere romper el mercado de los eléctricos en Norteamérica. Esto es QueAutoComproTV y esta, la toma de contacto del nuevo Volvo X30 que vinimos a manejar en Barcelona, en el corazón de Cataluña, España. Bueno, ya saben que por indicaciones de mi equipo de SEO, les tengo que pedir que se suscriban al principio de los vídeos, así que, si no lo han hecho ya, por favor, denos ese voto de confianza, suscríbanse y, ¿por qué no?, le dan un like a este vídeo, que estoy seguro que les va a gustar, porque hemos disfrutado mucho con este nuevo Volvo eléctrico, el EX30, acá, en Cataluña, en España. Volvo quiere hacer del tamaño de este EX30 la principal virtud, un riesgo que parece calculado, sobre todo en un mercado como el americano, donde grande es normalmente o simplemente mejor. Pero, no se dejen engañar, han hecho mucha campaña sobre el auto chiquito, sobre la SUV más pequeña de Volvo, la más rápida, pero en realidad, el auto tiene un buen tamaño, una SUV compacta, que será fabricada inicialmente en China, en la ciudad de Zhangjiaqou y, posteriormente, a partir de 2025, habrá una migración de producción y un aumento de producción en Bélgica, en la planta de Ghent, pensando en el mercado europeo, pero también y el americano. Y, sobre todo, bueno, siempre recordamos, cuando probamos un auto con cierto nivel de propiedad de una marca china, que, pues Estados Unidos, lamentablemente, sigue en guerra con los chinos y esta no es una excepción. Entonces, hay que producir en Europa, es mucho más sencillo. Tenemos, principalmente, en este X30, dos versiones, dos motores eléctricos, mejor dicho, un motor adelante y un motor atrás, porque las opciones es tener dos motores o tener uno. Obviamente, cambiamos potencia, cambiamos repuesta, cambiamos aceleración por distancia, que vamos a recorrer, por autonomía, los dos, el que tiene dos motores, este, que este es el equipamiento mejor que hay, el Ultra, es el más caro, sube casi a 50.000 dólares, ambos dos cuentan con la misma batería, 69 kWh. Bueno, y hay que empezar por el principio, Volvo, en este caso, nos deja abrir este coche con la tarjeta. Acá está, la tienes que poner acá, y en ese momento se abre el auto. Quiero, no quiero que se me olvide, que este auto es uno de los finalistas para los World Car Awards del 2024, en la lista va a competir con nada más y nada menos que el Kia EV9, que es un auto altamente anticipado en los Estados Unidos, bueno, como lo ha sido este EX30, hubo una primera presentación en Suiza, luego una segunda presentación de la auto estática en Nueva York, ahí está el vídeo, con un auténtico especialistas en autos eléctricos, compartiendo cámara, acá, con ustedes, con José Carlos y con todos los que nos siguen en este equipo y nos apoyan, no quiero olvidarme, tiene una arquitectura basada en 400 voltios, 69 kWh, eso ya se lo dije, la batería, y hay algunos mercados que tendrá una batería más chica, pero no Estados Unidos, tenemos con un motor hasta 272 caballos de fuerza, 275 millas de autonomía, 442 kilómetros, para los que se manejan en kilómetros en Latinoamérica, que son muchos los que nos siguen, y bueno, y aquí vamos al punto más importante para nosotros, porque ya se lo hemos comentado más veces, en el caso de los autos eléctricos, lo que nosotros pensamos es que la gran virtud de un auto eléctrico, es que se pueda cargar rápido, y acá tenemos una cifra interesante, 26.5 minutos, 26 minutos y medio, estimados de carga en un cargador rápido de 10 al 80%, está estando el auto con 10% de batería, al 80% de batería, lo cual es una buena cifra, si pensamos en un cargador rápido, y si pensamos en un uso urbano de este auto, con esas 275 millas de autonomía, le van a dar probablemente suficiente como para usarlo toda la semana en el commute, y luego cargarlo el fin de semana. Consumo de energía 26.5 kWh, es el consumo que tiene registrado este Volvo X30 en 100 millas, no está mal, ahí puede sacar las cuentas de batería consumo, pero acá hay un dato que les va a encantar, tenemos el dato de aceleración en este, que tiene all-wheel drive, motor adelante, motor a detrás, 0 a 60, ¿en cuánto? 3.4 segundos, nada mal, más rápido que un Model 3 a mucho mejor precio, y ahí les va, ahí les va, hay tres opciones, Core Plus y Ultra, esta la más equipada, la Ultra, Volvo lo quiere hacer muy simple también en el equipamiento y se lo agradecemos, el motor sencillo, 268 hasta 272 caballos, 268, 272 caballos de potencia con el Twin Motor, esto se sube a 422 caballos, y bueno, atentos al dato, precio empezando en 34.950 dólares, con un destination fee adicional de 1.295 dólares, nada mal, pero este, como está, va a subir un poquito, pero aún así se mantiene por debajo de los 50.000 dólares, 46.600 dólares, les gusta la cifra, verdad, a nosotros también iba a competir con muchos autos, les decíamos, y tenemos por ahí un videíto también del nuevo Kona eléctrico, pero lo más importante, Model 3, ese es el hombre a batir, mejor dicho, el coche a batir, el hombre es el dueño, pero vamos a verlo en el interior, porque hay muchas cositas que les van a encantar. Déjame enseñarte el interior de este X30, hemos estado batallando un poquito con el seteo de los espejos, aunque a mí me gusta mucho y me gusta mucho como reflejan, acá hay una de las claves del diseño interior de este auto, tenemos muchísimo espacio en la puerta, gracias a que no hay speakers, no hay nada, solo espacio para darle volumen al habitáculo y bueno, este abridor que está bastante, bastante bonito, por si acaso se le olvidó que está en un X30, ahí va, lo voy a echar para atrás para tener más espacio, pantalla de 12.3 pulgadas, tenemos acá los cap holders obligatorios para el mercado americano, tiene dos posiciones, se puede quedar ahí, esto se va para adentro, si lo quiere usar como carga o lo puede sacar, para que sea cap holder. La guantera se abre con este botoncito, se acuerdan en la presentación en Nueva York, que no nos abría, bueno, es que era pre-producción, acá tenemos también pre-producción, tenemos materiales reciclados en todos los plásticos, con muy buena sensación de calidad, este diseño nos gusta más que el que veíamos en el auto de un solo motor, los asientos se ven súper juveniles, muy atractivos y muy deportivos, es un asiento típico de Volvo, tenemos el cargador inalámbrico ahí donde está la llave, esta es la fundita de la llave y tenemos otro espacio acá, en un color llamativo, con los dos USB-C, ya saben que todo se va a USB-C y atrás tenemos también otros dos USB-C, no sé si les había explicado, si les expliqué al principio, ahí está el lector de la llave, no sé si se ve con el reflejo de la cámara y ahí lo que les decía, los dos asientos muy, muy Volvo, no tenemos quemacocos, no va a ser techo abrible, es un techo panorámico, todo ello, ahí lo ven por fuera, y bueno, acá un pequeño detalle nostálgico de mi paso por España y bastante espacio, manejamos dos bastante grandotes en este auto y aún así, bueno, no iría súper cómodo un adulto, pero podría ir bien, en la parte trasera tenemos otro espacio de carga ahí y como le decía, los dos USB-C y bueno, pues esto es el interior del nuevo Volvo X30. Les voy a contar una curiosidad que no es tan bien conocida por todos los consumidores en Estados Unidos, estos son los ganchos de este capot, ¿por qué?, porque es una legislación europea que obliga a que si el capot, si atropellas a un peatón y cae acá, probablemente caerá en el centro del capot, este capot se dobla protegiendo al peatón, pero bueno, también les quería enseñar que este Volvo X30 tiene un mini front, que básicamente sirve para el cable del cargador y en este caso, el triángulo de peligro que también es obligatorio en Europa. Acá en el maletero tenemos un recordatorio de todas las cosas que puede meter en este maletero y también la capacidad, no está nada mal, ahí tiene los datos para que sepa si le va a entrar o no lo que quiere llevar. Esta bandeja se puede quitar y se coloca perfecto acá en el suelo, tenemos un vídeo cuando lo vimos por Villadez en Nueva York que lo explica muy bien, otra norma de seguridad aquí en Europa, los chalecos reflectantes si se tiene que parar en la carretera y bueno, pues esto es la capacidad de carga del X30, del nuevo Volvo. Empezamos con el menos potente, 268 o 270 caballos y un solo motor, tracción trasera y bueno, como ven y como merecen un Volvo de estas características, un ambiente muy moderno, materiales que respetan el medio ambiente o directamente reciclados, con poco proceso, lo cual los hace ver en algunos casos un poco rústicos, pero bueno, pues eso es lo que se trata. Estamos dando una pequeña contribución al medio ambiente usando estos materiales, usando materiales que tienen una segunda vida para este auto, para el X30, X30 de Volvo, que le repito, muy pronto va a estar en los concesionarios y lo va a empezar a ver por la calle, segundo trimestre del 2024. Pantalla 12.3 pulgadas colocada verticalmente y tiene la mayoría de los controles, ahí están viendo el mapa, estamos al sur de Barcelona, yendo hacia la provincia de Tarragona, yendo hacia Sitges y manejando por una carretera espectacular que no nos permite hacer gran cosa porque tenemos un camión, una motorhome delante, pero que nos permite entender cómo de firme es este auto, cómo se comporta en las curvas cerradas. Mi primera impresión en este de rear wheel drive, de tracción trasera, es que la suspensión está un poco blanda para lo que me gustaría a mí correr en esta carretera, que no es lo que debería hacer probablemente, pero es lo que me gustaría hacer. Tenemos todos los controles en la pantalla, tenemos dos zonas de esta pantalla de 12.3 pulgadas que se mantienen siempre acá, la parte superior y la parte inferior, que tienen la climatización y el acceso a los controles del auto y a los settings principales del auto, este es el botoncito clave donde se va a abrir la pantalla con todos los settings, desde los controles rápidos para cambiar iluminación, para cambiar, por ejemplo, los espejos, donde coloca los espejos, pues acá en este botoncito, ya sabe, casi todo digital. Tenemos el botón home, que volvemos a donde queramos, cuando no sabemos dónde ir y tenemos, esta es la clave, los settings principales más en profundidad, que van desde los controles de manejo hacia los controles de climatización del auto, todo lo que tiene que ver con luz y tiene que ver con sound, con sonido, y esto lo voy a probar, le voy a ponerse unos segundos para que YouTube no nos ponga problemas, pero les cuento primero, soundbar, ahí en el frente, no sé si alcanzan a verla, firmada por Harman Kandor, una cosa muy buena que ha hecho Volvo, gracias amigo, nos ha dejado pasar el motor home, lo hemos aprovechado, una cosa muy buena que ha pensado Volvo ha sido, ¿por qué no sustituyo tantos speakers en las puertas?, lo cual me da más espacio interior, inteligente, muy interesante, y más espacio para llevar cosas también en la puerta, por un soundbar, ese soundbar que seguramente usted tiene en su casa, delante de su televisión, para mejorar la experiencia de ver cualquier película, lo tiene acá, en este EX30, y desde acá lo puede controlar, tiene sonido para todo el ambiente del auto, para el conductor, parte delantera o para la parte trasera, y la verdad es que lo hemos probado, y funciona muy bien, lo voy a hacer muy rapidito, le digo, ya sabe que tenemos el problema del auto, ahí está, all, conductor, vamos a ver, ahí, estamos haciendo demasiadas cosas en esta carreterita, se nos cruzan muchas motos, se nota que estamos en España, y tenemos ahora, la tercera prueba, parte trasera. Muy impresionante, solo con un soundbar, ahí colocado adelante, ganamos espacio, menos materiales, menos costo, y bueno, eso es muy importante en este auto, porque Volvo lo quiere comercializar, lo está comercializando, a un precio muy competitivo, la verdad que muy interesante lo que está haciendo esta marca sueca, de origen sueco, como todos saben, hoy, de propiedad china. Esta tarde, un poquito más tarde, después de la primera parada, vamos a probar el dual engine, además de tener dos motores, la potencia sube hasta 420 caballos, y por supuesto, es all wheel drive, motor adelante, motor atrás. Hablamos de un auto que acelera 0 a 60 en 3.4 segundos, muy impresionante, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, ahora estamos manejando, el que tiene un solo motor, en la parte trasera, la acción trasera, por lo tanto. Bueno, ahora les voy a explicar la posibilidad, la que más les va a gustar, en este BX30. Vamos a driving, y tenemos la opción, por supuesto, seguimos pudiendo decidir cómo es de firme la dirección, pero tenemos este botoncito acá, perfecto. Es decir, que los 422 caballos de los dos motores eléctricos, ahora estamos subidos al que tiene un motor adelante y otro atrás, van a aplicar toda la potencia de manera inmediata, como requiere o como puede hacer un motor eléctrico. Y eso lleva a que este auto, aunque no es un auto deportivo, no tiene pretensiones deportivas, es una SUV compacta para familias chiquitas, o para gente que tiene una vida activa, y que quiere cargar cositas y hacer cositas, va a priorizar la potencia versus el rango, la autonomía, lo cual le va a llevar menos lejos, pero más divertido. Y eso es una de las grandes virtudes de este X30, es un auto, muy potente, con, la verdad, unas opciones muy interesantes a la hora de controlar el auto desde la pantalla. Estamos en Europa y no queremos pasar la velocidad, porque sabemos que las multas son bastante duras acá. No le comenté cuando estaba manejando el X30 con un solo motor, el volante, las dos, parte de arriba y parte de abajo, planas, chatas, que lo hacen interesante, parece un auto deportivo, parece una especie de mini Fórmula 1, una interpretación de un Fórmula 1 en un auto muy sencillo, en un volante muy sencillo, y en un dashboard muy sencillo, como lo ven. Acá, donde tenemos la palanca de cambios, tenemos también la opción de prender el cruz control, el control de crucero, y de ahí tenemos... ¿Estamos bien? y les comentaba sobre la barra de sonido cuando estábamos manejando la anterior versión con un solo motor, real wheel drive, tracción trasera, y si hay speakers en las puertas traseras, donde hemos ganado el espacio, donde hemos ganado sacando el speaker y poniéndolo en el soundbar, espacios en las puertas delanteras, que es bastante interesante, de ahí que el sonido envolvente, el sonido cuando lo ponemos en toda la cabina, se oiga muy bien, gracias a esos dos speakers. Hay una cosa interesante, este auto se abre con tarjeta y se podrá abrir también en su momento con el teléfono, pero para arrancarlo la tarjeta tiene que estar acá, pues justo donde está el cargador inalámbrico, una vez que el auto se empieza a mover, ya no necesitas tener ahí la tarjeta y puedes poner tu teléfono para que se empiece a cargar de manera inalámbrica, obviamente sin tu teléfono tiene esa capacidad, vuelvo a decir, y bueno, sin más, vamos a las conclusiones de este vehículo que les tenemos que decir, nos gusta mucho. Bueno, está claro que este auto, empezando en 35.000 dólares, es un claro rival para cualquier auto eléctrico en el mercado, bueno, diría que para cualquier auto que el uso principal vaya a ser el Commute, porque va a tener suficiente batería, probablemente para toda la semana. La verdad es que Volvo está muy serio sobre este lanzamiento y lo ha demostrado con más de dos meses de presentaciones en Barcelona, aquí ha venido todo tipo de público, por supuesto, nosotros, los periodistas especializados, han venido muchos comunicadores de lifestyle, capacitadores y grupos selectos de potenciales clientes que han venido a poner sus manos sobre este X30. La verdad que con un buen tiempo de carga, se convierte en una opción para mucha gente, empezará a saberlo en la calle a partir del segundo trimestre del 2024 y en unos días más empezará la posibilidad de configurarlo. Volvo nos contó durante la presentación que el 80% de los clientes que han hecho una pre-reserva, que han puesto un pequeño depósito, son nuevos para la marca, un sueño para cualquier marketer. La realidad es que muchos dicen que este es el auto que va a hacer que la marca mantenga el momento que tiene en los Estados Unidos, donde crece este año un 28% en sus ventas. El lease aplicará para el crédito, 50% de los Volvos que se venden en Estados Unidos son por lease, con lo cual todo se alinea para que este auto contribuya a los objetivos de la marca. 2025, 50% de autos impulsados por batería totalmente eléctricos, 100% para el 2030 y más aún, 2040 Volvo quiere ser carbon neutral en el mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Es un auto que considerarías como tu próximo auto o tu primer auto eléctrico?